¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Voy a cortar esto, mi amor, para poner limón. Parte número 2. ¿Te gustan los limones? Sí. Arreglando nuestro jardín. Esta cosa que está aquí, le voy a hacer unos agujeros aquí, como para que se le salga el agua, para que tenga drain, ¿sí me entiendes? Para que tenga un drenaje, en pocas palabras. Con esta drill gun que tengo aquí, que tiene esto como tipo de cono, para agujerar. Vamos a darle un agujero a la perfección. ¿Sí ven? Le voy a hacer unos, como unos cuatro agujeritos. ¿Qué quieres, Alia? Mira, ahí están los dos agujeros. Ahí le hice dos agujeros, uno en cada lado. Ando pensando, haciéndole otros más, pero pues, le voy a hacer otros dos más agujeros. Y así nomás quedó esto de agujerado. Que tiene que tener, tiene que tener drenaje, si no, más se estanca el agua ahí y pones a ver. Esta cosa lo voy a ir poniendo aquí, donde saqué el árbol. Así va a quedar como sobre la tierra, eso, pues, ¿sí me entienden? A lo mejor a rato lo cambio, por ahorita no sé, quito otro limón y pongo otro, uno de esos, no sé lo que va a hacer, no es limón, no sé ni qué fruta sería uno de esos. Uno de unas naranjonas como así, de grandes, que no estaban ni buenas, pues. Por ahorita voy a empezar con una tierrita que tengo aquí, que es como para citrus, como para, no sé cómo se diga, tipo para limón, pues. Voy a echarle poquita tierra aquí primero, para que se siente abajo. Y este, ya van a mirar lo que vamos a hacer aquí. Compré dos costales, por cualquier cosa. Así que, yo siento que con esto no va a crecer casi nada, ¿verdad? Ya con aquel, lo que no quiero es que crezca muy alto el árbol. Mientras no tenga tanto tiempo, tanto espacio para la ruta, para la raíz que ser tanto, se quedan así chaparritos, ¿verdad? Y es lo que quiero yo más que nada. Mira los limones que está dando ahorita. Se le están cayendo, pues. Por ahorita voy a empezar con quebrar este, este de aquí, las misiones de unas picaritas para quebrarlo ahorita. Con estas, con estas, para que es para cortar la flor, voy a ver si puedo cortar. Ah, sí se corta. Voy a poner más. ¿Quieres a poner más qué, gorda? ¿Qué está? Tía ella. ¿Ah? ¿Más tía ella? Sí. ¿Me estás ayudando a poner tía ella? Sí. Tú ponle tía ella. Yo. No pasa nada. Yo. Te voy a poner agua. Sí. Ya puedo poner el árbol. Para que crezca con. Para que verán está dentro de los árboles. Para que crezca con los limones. ¿Para que seque? Para que crezca con los limones. ¿Para que crezca los limones grandes? Sí. Espérate, todavía no se lo ponga. ¿Es de aquí? Sí, ahí está. Que le ponga poquita. No pasa nada. No te voy a hacer para allá. Ya quebré el de ese por un ladito. Fíjese, mamá. Ahí está el árbol. Con todo y raíces. Vámonos recién. Parting Soil. Con permiso, gorda. ¿Eso te huele a popó? No, este no huele a popó. Esto es para esto. Esta tierra tiene todas las vitaminas que el árbol ocupa. ¿Tienes lo que me estaban diciendo ahí? Pues, este Parting Soil tiene todo lo que el árbol ocupa para que siga creciendo. Dijeron, dependiendo el espacio que tenga el árbol, es lo que va a crecer, pues, ¿verdad? Como les digo, no quiero que el caja sea tan grande. ¿Puedo ponerle agua? Y miro que no se está dando mucho ahí, pues, nomás lo saco y lo meto en la tierra. Esa sería otra opción. Aquí tengo a mi ayudante, que le va a echar agua con la manguera. ¿Le abriste el agua? ¿Le abriste? Pues, ábrele, pues. ¿Qué quieres? Quiero que abro. Ok, pues, déjale agua. ¿Lista, Dalia? A ver, ¿lista? A ver, sí. ¿Lista? Vámonos, Red. Espérate, espérate. Está muy fuerte así. Está muy fuerte así. Espérame. Ahora sí, échale agüita. Échale agua. Así, merito. Así. Que se moje toda la tierra que se siente. Le echamos más y necesitamos écharle más agua. Que diga, más tierra. Échale, pues, échale, échale. No, a la tierra. Así, merito, mi amor. Así, merito. No, a la planta. A la limón. Esta se va por todos lados. Espérate, pues. Primero aquí, dale. No ocupamos regalos de más porque ya está lloviendo. Tengo que mojar esta tierra nomás, ¿ok? Y se le fue el agua, ¿verdad? Y acá va el aire para la buena. Pero, este, ahora sí la va a pegar más sol. Se va a crecer más. Me imagino, pues. Me habían dicho que si lo pongo en el suelo, pues, nomás lo puedo podar y mantenerlo así chaparrito, pues. Pero primero quiero calarle así. Quiero ver qué tanto va a crecer así como les comento. Y ya de ahí para adelante miramos qué otra cosa hacemos, ¿no? Pero por mientras, pues, no pasa nada. Me costó 20 dólares esa cosa. No salió cara, la verdad. En la Costco no salió cara. Están a 20 dólares ahorita, ¿eh? Voy a cortar este repollo. Los otros ahí ya se van a estar empezando a formar esos. Pero este lo voy a cortar de una vez. Este coliflor valió Mouser. Esta está creciendo ahí chiquita. Pero, pues, no se va a dar grande. No sé qué estuvo. ¿Sabe qué? No salió tan mal el repollo. No salió tan mal. Se mira Pippi Disnice, ¿eh? Aunque sea dos cosas buenas vamos a sacar de este jardín.